Chicos, buenos días. Hoy voy a explicar tres reacciones de balanceo por óxido reducción. Únicamente vamos a explicar hasta el paso de ganancia y pérdida de electrones, todavía no vamos a hacer el balanceo total. Voy a empezar con una ecuación sencilla para que ustedes observen qué pasos debemos seguir. Entonces, tenemos la plata que reacciona con el ácido nítrico y produce nitrato de plata más hidrógeno gaseoso. El primer paso que vamos a tener en cuenta es la asignación de números de oxidación. La plata está sola, trabaja con número de oxidación cero. El oxígeno, número de oxidación menos dos. El hidrógeno más uno, dos por tres, seis. La diferencia me da cinco. Ese será el número de oxidación del nitrógeno. Aquí, el oxígeno menos dos, dos por tres, seis. La plata trabaja con número de oxidación más uno. Dos por tres, seis. La diferencia es de cinco. Entonces, el nitrógeno trabaja con más cinco. El oxígeno está solito, su número de oxidación será cero. ¿Qué elementos cambian su número de oxidación? La plata, que pasó de plata cero a plata más uno. Y el hidrógeno, que pasó de hidrógeno más uno a hidrógeno cero. En este caso, utilizamos la tabla, la recta numérica, que nos indica dónde hay ganancia y pérdida de electrones. Al igual que la recta numérica en matemáticas, los números positivos van a la derecha y los negativos van a la izquierda. La plata, en este caso, pasó de cero a más uno. De cero a más uno. Dio un salto hacia la derecha. Hacia la derecha decimos que hay pérdida de electrones. ¿Por qué pérdida de electrones? Porque los electrones tienen carga negativa. Ahora, hacia la izquierda hablamos de ganancia de electrones. ¿Por qué los electrones son negativos? Entonces, decimos que pasó de cero a más uno. De cero a más uno, perdió un electrón. Ahora, el hidrógeno pasó de más uno a cero. Ocurrió el proceso inverso. De más uno a cero. Se movió hacia la izquierda. Ganó un electrón. Ese electrón que ganó, que nosotros lo establecemos por este saltito, debemos multiplicarlo por dos, porque aquí hay un subíndice que es dos. Uno por dos, dos. Entonces, se ganaron realmente dos electrones totales. En este caso, cuando hablamos de pérdida de electrones, se denomina un proceso de oxidación. Y este, que es ganancia de electrones, será un proceso de reducción. ¿Listo? Entonces, este que perdió un electrón, decimos que acabó de sufrir un proceso de oxidación. Y este, que ganó un electrón, acabó de sufrir un proceso de reducción. Vamos a verlo con otro ejercicio. Listo. Mi segundo ejercicio me plantea la reacción entre el ácido sulfídrico, más el oxígeno, en forma gaseosa, que produce dióxido de azufre y agua. Vamos a establecer nuevamente cuál tuvo ganancia y pérdida de electrones. Entonces, tenemos nosotros, el azufre, como está al lado derecho de la ecuación, trabajará con su número de oxidación negativo, que es menos dos. El hidrógeno con más uno, uno por dos, dos. Y menos dos, cero. El oxígeno, está solito, número de oxidación, cero. Oxígeno menos dos, dos por dos, cuatro. Este estará trabajando con más cuatro para que la suma me dé cero. Menos dos y más uno. Observemos qué elementos cambiaron sus números de oxidación. El azufre, que pasó de azufre menos dos, a azufre más cuatro, en este caso. ¿Qué otro cambió? El hidrógeno más uno, más uno no cambió. El oxígeno pasó de cero a menos dos. Se da cuenta que en ambos está con menos dos. Entonces pasó de cero, en el que hay dos átomos, a azufre, perdón, a oxígeno, que trabaja con menos dos. ¿Cuál de los dos oxígenos elijo? El que tenga menor número de átomos. Este tiene dos átomos y este tiene un átomo, entonces elijo este. Menos dos. Nuevamente, en nuestra recta numérica que tenemos. Pasó de azufre menos dos a azufre más cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Se movió hacia la derecha, es decir que perdió seis electrones. Como no tenemos subíndices en el azufre, los electrones totales serán seis electrones totales. Ahora en el oxígeno, pasó de oxígeno cero a oxígeno menos dos. De cero a menos dos, ganó dos electrones. Como tengo un subíndice aquí, debo multiplicarlo. Dos por dos, cuatro. Cuatro electrones totales. Ahora, decimos nosotros que perdió electrones, entonces sufrió una oxidación. Y este ganó electrones, entonces sufrió una reducción. Vamos a dejar únicamente con estos dos ejercicios de explicación y luego nos vemos con otro video en el que vamos a hacer la ecuación completa. ¿Listo? Muchas gracias.